El fallo de la corte es contundente y apuntó a la comunidad Jardines de Fray León, un moderno proyecto de 310 departamentos donde el más barato cuesta 190 millones. La justicia fue clara indicando que desde ahora ninguna de estas propiedades ubicadas en la comuna de Las Condes podrá ser comercializada bajo la plataforma de arriendo Airbnb. Esa es que era mucho tránsito de gente, gente que no conocíamos. Al lado de mi casa había un Airbnb, por ejemplo, y claro, muchos ruidos porque como viene en poco tiempo, de repente también hacen fiestas y cosas. Igualmente coarta cosa. Si soy inversionista me gustaría sacar una mejor rentabilidad. Son edificios para propietarios, no para arrendar. Y además que a los propietarios obviamente eso no afecta, que tenemos que poder pasar gente. En este caso el reglamento del edificio prohibía y también sancionaba con 700 mil pesos de multa a los departamentos que se ofertaran por alguna plataforma de arriendo. Un dato que fue considerado por la Suprema para prohibir Airbnb. En este caso se está haciendo un negocio y ese negocio es un comercio. Cada edificio o condominio cuenta con su propio reglamento de propiedad. Habitualmente es el que entrega inicialmente la inmobiliaria. Cuando entrega el edificio se crea este reglamento y ese después se va actualizando en las distintas asambleas. Este fenómeno siempre va a caer en una zona gris mientras no se regule y va a depender de cada comunidad con qué grado de sofisticación o de rigurosidad o precisión quiere darle a las provisiones de su reglamento. El pronunciamiento de la Corte Suprema indica que el ofrecimiento de propiedades vía Airbnb se enmarca dentro del concepto de Apart Hotel, lo que implicaría una explotación con fines comerciales que podría generar controversias entre los propietarios. A mi juicio no tenía las características para ser considerada como una para hotel porque una característica principal es que, como lo exige la regulación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, es que tenga una recepción que funciona a las 24 horas. La recepción o el lobby de un edificio no está al servicio de un copropietario en particular. La ley de copropiedad data de 1997 cuando el auge de Internet era impensado. De allí que es cada edificio el que al menos una vez al año debe reunirse para actualizar sus deberes y también sus prohibiciones.